Bienvenidos y bienvenidas al podcast de los Premios Onas 2024, que en Guayndon celebran este 30 aniversario el proper divendres 7 de junio a la 7 de la tarde al Teatro Tarragona. En este espacio ya estamos conociendo los diversos premiados y hoy saludemos a Enrique Nieto, que es activista vainal. Bienvenido, Enrique, y felicidades por este reconocimiento. Buenos días y muchas gracias por el reconocimiento. Tengo aquí apuntado que naciste en Córdoba en el año 51 y que llegaste a la montaña de Munjuic de Barcelona cuando tenías solo 9 años, refugio de tantas familias que llegaban a la ciudad para emprender una nueva vida. Sí, sí, yo nací en Córdoba al año 51. Con 9 años nos trataremos todas las familias, como muchísimas familias de Andalucía, aquí a Barcelona. En el famoso tren borreguero, que ahí veníamos con, traíamos de Córdoba hasta las macetas, ¿no? Y nos instalamos en la barracia de Munjuic. Allí teníamos familiares y allí pues nos hicieron un sitio y mi padre, que era albañil, con otros amigos y conocidos de allí de la zona. Por la noche, cómo se hacían las barracas, porque de día si te pillaban una hacienda de construcciones, te metían un palo, ¿no? Entonces por la noche, pum, 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 a la mañana siguiente la barraca ya estaba construida. O sea, ese era el modo de existir allí en la barracia de Munjuic. Todo un superviviente ya desde pequeño. ¿Cuándo empieza ya tu labor, tu actividad en el ámbito vecinal? En el ámbito vecinal yo empiezo ya con, cuando ya mis hijas, yo estoy antes en el AMPA, mis hijas de jardín al colegio, entonces ya me enroló en el año... Pero bueno, ya muy jovencito, ¿eh? Con 20, 22 años ya estaba yo ligado en un movimiento vecinal, en un barrio que era muy, muy, muy conflictivo, como era Pomar, y allí había muchísimas guerras y muchas cosas por hacer. Porque la construcción de estos pisos, piensa que cada día se construían en un piso, ¿no? Era automáticamente rápido y rápido. Y cuando nosotros fuimos a vivir a Pomar, porque otra gente de Munjuic, le decían si quería ir a San Cosme, a San Roque o a Cinco Rosas, ¿no? Y bueno, mis padres eligieron Badalona y pues eso, con nueve años yo llegué a Barcelona y con 15 ya estaba en... Y ahí, de venir allí ya estaba activando mi carrera vecinal, por decir carrera, claro. De hecho, has formado parte pues de diversos clubs deportivos, de asociaciones de padres, de asociaciones de vecinos... ¿Qué importancia crees que tiene el asociacionismo en este sentido, esta lucha? Hombre, es muy importante para mí esta lucha vecinal, bueno, vecinal o cultural o social e incluso deportiva, tiene mucha importancia. Bien, sabe que nosotros cuando nos dieron el piso vamos a vivir allí a Pomar, los pisos tenían necesidades de todas partes. Es decir, cloacas que no estaban conectadas, bueno, concretamente allí a Pomar, es que estábamos fuera de Badalona, no llevaban ni autolínea autobuses ni ni mucho menos, ¿no? Y la construcción de la vivienda es de vinculación, muchas víctimas, muchísimas porque estaban muy mal. Eran ir haciendo pisos, venga, pisos, 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 y entregarlos, ¿no? Y fue un trabajo impresionante porque entonces yo participaba en una coordinadora vecinal que estábamos en clandestinos, la reunión la hacíamos en la iglesia o depende en qué sitio, ¿no? Hasta que se creó la FABI, nosotros ya íbamos actuando como coordinadora de vecinos. ¿Cómo crees que ha ido evolucionando con el transcurso de todos estos años, el movimiento social y vecinal? No sé si falta mayor implicación también de la gente joven en este sentido. Ahora sí, ahora sí, ahora no hay gente joven. No hay gente joven porque la vida ha cambiado el tema también, el tema de los técnicos, el tecnicismo que hay de los móviles y las tablets. Y lo otro hace que la gente joven no se enganche a ninguna entidad, ya sea social o vecinal o cultural, incluso deportiva, ¿no? Pues está fuerte a arrancar la gente joven. Donde mejor se mueven la gente joven es el tema deportivo, porque como ellos ya lo practican, de una manera u otra pues se enrolan, ¿no? Pero en todo el vecinal está muy mal, muy mal. Estamos aquí la gente no porque nos guste, sino porque pensamos que, bueno, pensamos, y de hecho en muchas entidades, que cuando las personas que han estado tirando adelante el asunto de vecinos, el momento que se marchan el asunto de vecinos está cerrado, porque tampoco tienen mucha colaboración por nada de tu entorno, ni ayuntamiento, ni generalidad, ni diputaciones, nada de ahí. Ahí las ayudas son muy, muy, muy pobres. En ese sentido, pues hace falta seguir batallando e implicándolos más. Precisamente por este, supongo, por este motivo, tú recibes pues esta mención especial de Mare Terra en estos Premios Zonas 2024 por tu activismo vecinal como un futuro mejor para la comunidad. ¿Qué representa para ti este reconocimiento? Hombre, representa un... Es muy importante porque estos reconocimientos no se llegan a efectuar muchas veces, ¿no? Siempre te reconoce la labor que has hecho cuando ya no estás, ¿no? Pero esto es importante y creo que es importante que se haga porque de una manera u otra te reconfortan los... La de años que... Piensa que hace más de 30 años que yo asistía ahí a Tarragona a hacer los concursos de patio, en los conciertos que hacía Río Clar, que aquellos eran macro conciertos y ya llevan muchos años, ¿no? Y van pasando los años, no te das cuenta, muy difícil y te aguantas ahí porque la mayoría de los que tendrán una edad, aunque no nos marcháramos, nos gustaría meternos en segunda fila. Que no te fueras, pero en segunda fila es que la gente es joven. De hecho, la Fabi inició un proyecto que era los Puntos OVNIA, que en principio la creación era para que la gente joven que hicieran de técnico se fueran enrolando los barrios y que al final estos chavales que han vivido un momento vecinal, social o sociocultural, que al final pudieron tirar las asociaciones vecinas para adelante. No ha resultado... No ha sido así, no ha sido como nosotros pensábamos. Se siguen haciendo los barrios por parte de la Fabi, que tiene como 28 puntos OVNIA en toda Cataluña y sus respectivos técnicos, pero en legarlos a los vecinos no hemos legado a mucha gente. Pues esperemos que esto cambie, a ver si así es posible y si no, pues reconocimientos como el tuyo son importantes. Enrique Nieto, activista vecinal, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y felicidades nuevamente por el reconocimiento. Muchas gracias y quiero resaltar que la labor de Ángel Juárez, la entidad que él lleva, es algo increíble de poder llevar y gente como Ángel Juárez haría falta en muchísimos sitios. Es un tío que algún día habrá que hacerle un reconocimiento a él porque él sí que es grande. Agradecerlo a Ángel Juárez y a Mediterránea que me otreguen este premio. Y a vosotros por preocuparos por el tema. Pues que queda dit, es un dels premiats d'aquests Premis Onas 2024 que, com sabeu, arriben a aquesta trentena edició el proper set de juny a les set de la tarda al Teatre Tarragona.